Del poeta argentino Miguel Andrés Camino, por eso, en un cementerio de pueblo perdido en un pedregal, con unas poquitas cruces y unas matas de arrabal, va oscureciendo. Ante la tumba olvidada de su hijo, un paisano viejo viene a rezar. Se santigua por dos veces y luego así hablará. Buenas y santas, mijo, aquí estoy, aquí tenés a tu padre rendido de galopear para venir a visitarte. Me han dicho que estás aquí sepultado en sitio aparte porque el día que tan fiero te ultimaron a traición esos cobardes dijeron que por la autosia aquí debían dejarte. Y no te han puesto una cruz, ni tan siquiera una rama, pa' que así de vez en cuando un padre nuestro te caiga de los tantos que aquí rezan pa' que se alivien las almas. Bendito sea Dios, bendito sea Dios el yuyo como te ha crecido encima, mira si tu pobre madre supiera que estás encima. Ella que tanto rogó a los santos por tu vida y las veces que me dijo, anda Jacinto, anda velo, anda velo que ha de estar solito. Y aquí me tenés, llorando de estar con vos, tan lejos de la pobre y lo que es peor, medio enfermo. Tanto que es capaz que me muera en el medio el campo solita a mi alma y sin consuelo. Pero qué carancho, mijo, qué carancho, mijo, si te estoy hablando de mí mismo y me voy hasta olvidando que no he venido por eso. No, pero agárrese fuerte, agárrese fuerte pa' no caerse porque vine a contarle tú y todo lo que en el rancho sucede. Le diré, mío, que el mismo día que a su mujer le dijeron eso, que no sé por qué cosas a usted lo habían matado, se puso al tiro a reír y a decir que eso era cuento, que a los hombres como usted no los quiere en el infierno. A los poquitos días después se juntó, coño, Ruperto, el patrón de esos canallas que lo han quitado de en medio. Porque si a usted le hicieron eso, mijo, fue porque usted les estorbaba, porque usted la quería esa mujer, usted la quería, ¿no es eso? Yo desde nada antes sabía cómo se entendían ellos, pero nunca, nunca quise decirle nada por temor a hacerlo sufrir y que usted me dijese, no es cierto, pero ¿cómo? Oiga, mijo, ¿estás llorando? ¿Estás llorando por lo que te estoy diciendo? Está bien, me callaré si lo fiendo, pero eso sí, eso sí, mijo, usted ya puede seguir durmiendo tranquilo, porque yo lo he vengado, mijo, yo lo he vengado y vengarazo, por cierto. ¿Quiere que le diga lo que yo por usted he hecho? Anoche, anoche los pillé pegaditos en un beso y ahí no más, ahí no más los cosí apuñaladas por puercos. No supe perdonar, mijo, no pude perdonar, pero se la di en medio el pecho, sí, en medio el pecho y no en medio la espalda como usted le hicieron eso. Luego los dejé orejanos para que aprendan, para que aprendan, canejos, para que aprendan porque si a usted le hicieron eso, porque usted les estorbaba. Por eso, mijo, por eso.